Nora Marín de Reciclanica manifestó que se sigue con la falta de educación ambiental y eso ha quedado demostrado ya que personas que asistieron a los diferentes centros a vacunarse dejaron tiradas basuras como empaques de todo tipo de material así como mascarillas. Muchos de esos materiales se pueden reciclar, lo que pasa es que la educación ambiental que comienza desde los hogares no mucho lo implementamos cuando salimos a algún lugar ya sea a la centro de vacunación o a cualquier lugar que nosotros vayamos a visitar. Es triste ver que nosotros mismos somos el peor viro, digo yo, que estamos en este planeta. Estamos ante una pandemia mundial y yo creo que nosotros somos los responsables de la basura que producimos a diario en el lugar de donde estemos. La verdad es que muchos van a decir, bueno, es que no había un depósito de basura. Está bien, si no hay un depósito de basura lo correcto es agarrar esos materiales que nosotros mismos producimos y llevarlo a un lugar, ya sea un lugar cerca y depositarlo o llevarlo a nuestra casa. Porque una botella, una bolsa plástica que producimos en ese lugar no pesa mucho y tampoco va a ser un estorbo en nuestra cartera. Pero mucho que es lo que se nos hace más fácil es dejarla tirada. ¿Para qué? Para que el personal siempre de salud, el personal de la alcaldía o las diferentes instituciones sean los que vengan a limpiar nuestra basura. Yo creo que ya es demasiado para seguir tolerando a estas personas irresponsables sin cultura y que no tengan educación ambiental en nuestro país y en nuestro planeta. Las mascarillas vos vas a ver ahora que las vas a ver en cualquier parte. Lamentablemente, pues también podemos decir que somos muy irresponsables. Sabemos que las mascarillas nos ayudan a evitar el contagio del COVID, pero ¿qué es lo que pasa? Que las dejamos tiradas también en cualquier parte. También yo les invitaba a todos a que la mascarilla la necesitamos, pero también tenemos que desecharla en un lugar correcto. Marín afirma que hay leyes que no se están aplicando y que de llegarse a aplicar esto vendría a reducir la cantidad de basura en los diferentes lugares. Con la alcaldía hay una multa de que la persona que deje tirada la basura en lugares que no son, que la alcaldía esté permitiendo, pues porque hay lugares que sí permite la alcaldía que tiren los desechos, pero hay lugares que no son autorizados por la alcaldía. También existe una ley de la ley de tránsito, la ley 431, de que toda persona que va viajando en un vehículo, ya sea público o privado, el que tire ese desecho por la ventana se le puede aplicar una multa. Y esa multa pues yo veo que no se les aplica ni la ley de tránsito ni la alcaldía. Noticias 12, Darlen Tellez.